Gracias por continuar con nosotros en Amaneciendo la Franja de las Mañanas. Es momento de hablar de todas las festividades que se llevan a cabo en el Valle del Cauca y nos vamos específicamente al norte del Valle para el municipio de Toro. Y es que del 11 al 15 de este mes se llevarán a cabo el Festival de la Alegría donde todos ustedes podrán conocer un poco más de la cultura de este municipio, compartir en familia y estar con todas las personas para que ustedes empiecen a compartir de todas las actividades. Les recordamos un poco acerca del municipio que es al norte del Valle. Ustedes podrán estar con todas las personas, compartir en este puente festivo y estar con la familia para que se animen. Pues en estos momentos en estudio tenemos al alcalde de Toro. Me recuerda el nombre, alcalde, que no lo tengo acá, por favor. Julián Bedoya, ¿cómo está, alcalde? Muy bien, Marcelita. Muchas gracias por la invitación y por este programa tan maravilloso Amaneciendo. Bueno, alcalde, la invitación entonces para que todas las personas cuéntenos desde ya cuál va a ser la programación del 11 al 15, además que van a tener las carrozas. Bueno, Marcela, este año el municipio de Toro tiene una fiesta muy importante, algo que hemos querido recuperar y que le hemos querido dar un muy buen posicionamiento en el Valle del Cauca y es el Carnaval de la Alegría. El Carnaval de la Alegría este año vamos a unir la región, vamos a tener a Roldanillo, a Bolívar, vamos a tener La Unión, Caicedonia, Toro y estos municipios hemos hecho unas carrozas hermosas donde vamos a sacar comparsas, es el domingo a partir de las 11 de la mañana, es la fiesta más grande que nosotros podemos ofrecerle a los turistas de este departamento del Valle del Cauca y a los de este país. Toro Valle en toda la montaña ofrece a toda su gente unas excelentes fiestas cívico patronales y este año tenemos una nómina muy importante, Marcela. ¿Quiénes vienen? Vamos a tener a Pipe Bueno el sábado, vamos a tener, bueno, el viernes tenemos a Yeltsin, vamos a tener a Dani Moreno, vamos a tener una noche joven con Alejo, con DJ Felipe Gómez, perdón, de La Mega, vamos a tener también el sábado a Pipe Bueno, a Nelson y sus estrellas, vamos a tener a Los Inquietos del Vallenato, un artista local que queremos mucho, Alex Araque, el domingo tendremos a Dora Livia, tendremos a Matecaña Orquesta y tendremos unos artistas muy importantes que estoy seguro que la gente del Valle del Cauca les va a gustar muchísimo. Alcalde Julián Bedoya, hablemos de toda la programación porque no solamente es fiesta, sino que también los más chicos pueden disfrutar de estas fiestas, empecemos día por día, ¿le parece? Entonces, el jueves 11 de agosto. Bueno, ya, aparte de eso, ya ha pasado desde el domingo que iniciamos con una jornada cultural y deportiva para integrar a los niños, para integrar a los jóvenes, para integrar a los adultos, hemos venido haciendo y recuperando una cosa que se ha perdido en el Valle del Cauca, que son los juegos tradicionales, Marcela. Sí. Los juegos tradicionales, la vara de premio, todo el tema de la carrera en costalados, de los triciclos, entonces todo esto lo hemos recuperado porque queremos que nuevamente nuestros niños se encuentren en escenarios y menos por el chat y más frente a frente para que se den cuenta que es más bonito cuando usted logra integrarse con la gente. El jueves tendremos una gincana que va a ser una carrera de observación, es muy interesante porque se va a llamar recorriendo el municipio, recorriendo a Toro, entonces van a ir estación por estación, por ejemplo, van a la piscina, entonces va el grupo y le toca hacer una prueba, por ejemplo, tirarse en toda la piscina y encontrar 50 monedas de 50 pesos. Ah, buenísimo. Luego tienen que salir a otra parte y van haciendo las pruebas y esto le va a dar un poco más de acercamiento de la población torresana. Y vamos a tener también un lunes, que es un día de familia, lunes festivo, pues aparte de que tendremos sábado en la mañana la fiesta del campesino porque el campesino también había sido olvidado, Marcela. Sí. Entonces queremos que el campesino también participe, vamos a hacer un reinado con las niñas campesinas, vamos a hacer una fiesta con ellos, hacerles un reconocimiento, tendremos cabalgata el sábado por la tarde, y luego tenemos la verbena popular con los artistas que ya dijimos. El domingo tendremos en la mañana que va a estar Telepacífico, por supuesto. Ahí estaremos. Transmitiendo, van a estar estas grandes presentadoras con nosotros y nos van a acompañar y ese carnaval este año va a ser un éxito completo, esperamos una participación de unas 15 mil personas. El carnaval ofrece mucho color, mucha alegría, mucha fiesta, muchas comparsas, muchas carrozas y yo creo que no tenemos nada que envidiarle ni a Pasto ni a Barranquilla porque en el Valle del Cauca tenemos un gran carnaval que esperamos que los vallecaucanos vayan y nos visiten. Alcalde, muy buenas iniciativas para retomar un poco lo que usted decía, la infancia, recordar esa niñez, qué era más jugar con los amigos, no estar todo el tiempo pegado de los aparatos electrónicos y poder compartir, y además que a través de estos juegos que usted menciona, es una muy buena alternativa para alejar a los niños de esos malos pasos, como dicen popularmente. También dentro de las festividades ustedes van a tener la exposición artesanal, ¿va a ser todo lo que los artesanos de toro hacen? Claro, nosotros, a ver, en el norte del Valle hay una organización que se llama el BRUT de Bolívar, Roldanillo, Unión y Toro, entonces son mujeres artesanas, son mujeres que trabajan con diferentes materiales y van a estar desde el sábado, van a estar exponiendo todo su trabajo artesanal, las vamos a tener en el parque principal y van a estar allí haciendo una muestra de lo que la mujer vallecaucana es capaz de hacer con sus manos. Alcalde, hablemos también un poco, retomemos lo que usted nos estaba diciendo del gran carnaval de la alegría, recordemos un poco a qué horas va a ser, desde dónde va a salir, para que todas las personas que quieran ir a toro este fin de semana se animen y digan, bueno, yo quiero ver todas estas carrozas tan espectaculares que están haciendo ya desde varios meses atrás para tenerlas listas el domingo. Bueno, el carnaval de la alegría inicia el domingo a las 11 de la mañana y este año vamos a iniciar desde la estación de servicio Toro, desde allí la gente comienza a ubicarse por toda la carrera segunda, por toda la avenida, en la avenida vamos a tener el set de Telepacífico, y vamos a llegar hasta el parque principal. Entonces, un recorrido aproximadamente de unos 3, 4 kilómetros, donde aproximadamente el carnaval dura unas 4 horas. Estas carrozas que hemos venido elaborando durante más de 4 meses con los hermanos Ruano y con manos también Torezanas que han participado, hemos elaborado, Marcela, 10 carrozas hermosas, solamente les voy a nombrar algunas. Tenemos una del municipio que es del Mastodonte, y es una figura enorme de un Mastodonte, donde nosotros en Toro tenemos restos de hace más de 10 mil años de este animal prehistórico, y lo queremos mostrar al Valle del Cauca y al país, porque esto es una joya que tenemos los vallecaucanos y está en Toro Valle. Y lo mismo tenemos la Pachamama, vamos a hablar de flora y fauna, vamos a hablar del agua, vamos a hablar de los animales, o sea, todas las carrozas van a tener como un tramado especial sobre ecología, medio ambiente y sobre historia. Bien, pues alcalde Julián Bedoya, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Amaneciendo rápidamente. En 30 segundos la invitación para que todas las personas no se pierdan de las festividades de Toro Valle, que queda dos horas y medio de Cali, llegan facilito. Bueno, a todas las personas que nos están viendo en este momento por este maravilloso programa Amaneciendo, los invitamos para que vayan a Toro Valle, el norte del valle les ofrecen montañas, brisa, gente, frutas, todo lo que quieran, las mejores fiestas de este departamento las vamos a vivir en Toro. Vámonos a pueblear, salgamos de la ciudad, vámonos para Toro que allá lo esperamos con mucho cariño. Bien, pues muchísimas gracias alcalde, nos vamos para Toro este fin de semana, Luz Ángel y yo estaremos allá acompañándolos a todos ustedes. También les recordamos que no se despeguen de las pantallas de Telepacífico, ya seguimos con más de Amaneciendo la Franja, con más programación para que todos ustedes estén ahí muy conectados. Ya regresamos.